Uno de los problemas agronómicos en el cultivo del maíz es la presencia de las malas hierbas. Conocerlas nos ayudará a controlarlas de una forma más eficiente. Queremos, con esta pequeña guía, ayudarle a identificar las malas hierbas de hoja estrecha más frecuentes dentro de este cultivo. Las malas hierbas de hoja estrecha pertenecen principalmente a los grupos monocotiledonias y ciperáceas. Por la época de nascencia, podemos clasificarlas en dos grupos. Las que emergen en épocas frías, poco frecuentes en el cultivo del maíz, como son vallicos, avenas o alopecurus. Y aquellas que tienen una nascencia en época de primavera-verano, que son las principales competidoras del maíz. Dentro de ellas, en la península ibérica cabe mencionar las que presentan velocidades tanto en tallo como en hoja, digitarias, cinodon. Y las que no presentan velocidades, equinocloas, setarias, panicum, sorgum y ciperus. Identificar cuál es la que tenemos presente en nuestro cultivo es vital para poderlas controlar bien, pues cada hierba es sensible a un tipo de herbicida diferente. Veamos cómo poder diferenciarlas. Cinodon. Tiene velocidades como la digitaria, pero se caracteriza por sus típicos rizomas subterráneos. En los primeros estados de desarrollo, es posible confundirlo con digitaria. Para diferenciarlo en ese momento, debemos extraer la hierba. Y si presenta estolones, estamos frente a un cinodon. Para diferenciar digitaria del resto, debemos tener en cuenta que digitaria tiene la vaina cilíndrica, lígula membranosa y dentada, con hojas y tallos con pelosidades. Digitaria se confunde con mucha frecuencia con equinocloa y con setaria. Equinocloa y setaria no presentan pelosidades antes de floración y poseen una vaina muy aplanada. Para poder diferenciar una equinocloa de una setaria, hay que comprobar la existencia del ígula. Setaria sí tiene, mientras que equinocloa no. Sorgun no presenta pelosidades. Tiene una tonalidad rojiza cuando es joven, con un nervio central muy marcado y blanquecino. Posee el ígula, un porte erguido y unos rizomas característicos. Por último, ciperus. Conocida vulgarmente como juncia, presenta un tubérculo subterráneo y el corte transversal de sus hojas tiene forma triangular. En resumen, plantas con pelosidades, digitarias y cinodon. Digitaria con lígula membranosa y cinodon con rizomas. Plantas sin pelosidades. Equinocloas, setarias, panicum, sorgum y ciperus. La equinocloa sin lígula. La setaria con ella. Panicum con lígula transformada en pelos. Sorgum con rizomas. Y ciperus con tubérculo subterráneo característico. En Singenta tenemos los herbicidas necesarios para el control de estas malas hierbas. En preemergencia de las malas hierbas y del cultivo, Lumax, Camix, Primextra y Dual Gold presentan un buen control sobre todas estas malas hierbas, excepto sobre sorgum y cinodon. En posemergencia de las malas hierbas y del maíz, Camix, Calisto y Calisto Plus controlan las digitarias y juncia. Nishim y Mistral Plus controla equinocloas, setarias, panicum y sorgum. El Umis controla todas las malas hierbas de hoja estrecha, incluida digitaria, pero no juncia. Para cualquier duda, consulte con la red de colaboradores de Singenta.